Laura, qué clase de bromas le haces a la pobre Emily, mírala. Está enfadada por el muy fin de ahí. Se ha quedado totalmente encascullada, introducida en el columbio y no podemos sacarla. Dios mío, es una broma. Emily. Oh no, pero que está llorando Laura. Cuando llora es cuando se pone agresiva. No llores. Ya Emily, ya. Es solo una broma que nos gastamos como cuando yo de repente a Laura le hago así. Oye, a mí no me ves. Es una bromita, es una bromita. A mí no me ves. A ver, Laura, lo que tienes que hacer es calmarle el llanto a Emily y sacarla de ese columbio como sea. Yo empujo por detrás y tú por delante, ¿vale? Era una broma, no te tienes que enfadar tanto. Venga, Emily. Si no me hago una coleta, yo no veo. Laura, pero qué clase de cuidadoras, de muñecas malditas somos nosotras que la llevamos a los columbios y se queda atascada. A ver, déjame que yo intente sacarla. Hola, hola, chicos y chicas. Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Resulta que al cuidado de la muñeca maldita de Alejo y Goa se ha quedado atascada y no puedo hacer nada por sacarla. Venga, voy a tirar de ella. Venga, sí, podemos sacarla. Espera, te voy a quitarme una capa que es que con tanto chaquetón. No, no, que te lo vas olvidando todo por ahí. Sácala. El brazo, el brazo. Dios. Venga, venga, solo faltan las piernas. Y ya puedes salir y no tienes que llorar. A la de dos, Emily. Venga, sacas. Tira. Tira. Tiro del vestido. Tira. ¡Tú! ¡Ay, qué tal! Te has caído. Y Emily ahí muerta de risa. Claro, si es que al final, al final lo que le gusta a ella es jugar. Pues ya no vas a jugar más. Ahora vas a ir a otra atracción. Espérate, Laura, a ver si la empujo yo por detrás y tú tiras de ella. Espera, espera, que tiene atracción. ¡Se cae, que se cae! ¡Ay, qué mapas! ¡Ay, no, el zapato! ¿Puedes ponerle los zapatos que a mí le se van a pasar, si no? Ahora dice que tiene frío. ¿Con el chaquetón? Es como tener un hijo sin ser madre. Papel chaquetón. Y ahora te quedas sin zapatos. Y vamos a montarla. Mira, Emily, para que no te enfades. ¿Por qué no te montas en el sub y baja? Eso es buena idea, ¿eh? Venga. Que primero se quiere tirar de cabeza. Como yo por el tobogán. Ya le estás pegando tus costumbres tontas, ¿no? Venga. Parece ser. Vamos. Espérate, que la puedo poner el chaquetón que dice que tiene frío. Ahí está, niña. Esta muñeca, no niña. Ya es casi como si fuese mi hija. ¡No! Hay que subir por aquí, Laurit. Venga, ¿eh? Yo la subo. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Súbela! ¿Qué? Dice que quiere subir por el rocódromo. ¿Qué es el rocódromo? Es eso que hay ahí. Pues qué pesada está, ¿eh? Laura, es la última vez que me lía esta pesada de la muñeca maldita. Y todo es por tu culpa. Este me día se va a quedar en casa y ya no le voy a decir yo nada más. Muñeca pesada. Le voy a poner la manga. ¿La manga también? Sí. Laura, es la última vez que decido cuidar una muñeca, un bebé o un niño pequeño. Es que no se puede, no se puede. A ver, acuérdate que sus zapatitos están allí, ¿eh? Y mi cámara. A ver si no se los vamos a olvidar. Venga, ¿eh, Emily? Te vas a sentar aquí. Perfecto, y ahora tienes que agazarte si no te caes. Ahí estás súper bien. Vale, allá voy, ¿eh? Verás. Oye, no sé si esto va a ser un poco peligroso. ¿Qué tal? Blojito, ¿no? Claro, así está bien. Lo que no tienes que hacer es basta como soy yo. ¡Más fuerte! Siempre se queda colgada del pie, ¿pero qué es esto? Laura, súbete tú con ella, que dice que le da un poco de miedo. ¿Qué dices, Emily? Dice que no, que yo me ponga con ella y tú allí. Ah, vale, mira, tú te puedes poner ahí. Venga, va, Emily. Tú aquí adelante. Y yo me siento aquí, chicos. ¡Mira cómo se lo pasa! Se lo pasa súper bien. ¿Emilita gusta? Bravo por Emily. Vale. ¡Mira qué guay arriba las manos! ¡Ay, Dios! Es que no puede soltarse, ¿no? ¿Te enteras que no puede soltarse? Uy, se me ha caído un momilón. Oye, momilón está enfadada. Mira cómo está. No puede ser que todo el rato tengas que estar dependiendo de nosotras. Móntate tú en una cosa y déjanos un ratito en paz. Y que no sea más pesada, que yo me quiero ir ya a la casa. Ya no aguanto más muñecas pesadas, ¿eh? Te lo digo. ¡Hala, montarse aquí un ratito! ¡Hala! Mira, eso se hace así. Oye, qué buena madre, ¿eh? Laura. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Te la tiras! No se puede montar en nada. Emily, nos vamos a casa ahora mismo. A ver, Laura, no te enteras. Emily es una muñeca maldita y si dice que tenemos que seguir en el parque, tenemos que seguir. Esto es cariño. Que no sigo más. Ya estoy arde encima. Pesa una tonelada. Y no vas a hablar de que me está ensuciando todo el chaquetón. Esa chaqueta es mía. Y me la está ensuciando de tirarse tanto por el suelo. Pues claramente ella se está volviendo demasiado pesada. Y yo tengo hambre, Emily. Uy, es verdad. Es la hora de comer, Emily. Es que yo tengo mucha hambre. Yo quiero volverte a casa y comer. Dice que mires en sus bolsillos, que tiene algo para ti. ¿Para mí? Eso dice. Chicos, escribid en comentarios si creéis que es buena idea que seamos amigas de una muñeca maldita. Vale, escribid en comentarios si sí o no. No, no, me he cabreado un poco al ver esto. ¿Qué tienes en las bolsillas? Me he cabreado un poquito. Uy, pero ¿qué es todo eso? Esto es mío. Ese pintalabios es tuyo. Ese pintalabios rosas es mío. Esos cinco euros. Son tuyos. Son los que me desaparecieron del monedero. ¿Cómo has cogido todas mis cosas? Sí, también hay un cacao. Ese cacao es mío. Emily, eso sí que no te lo permito. Que me cojas las cosas sin permiso no, ¿eh? Están las llaves de tu coche. Emily, tú no puedes coger un coche. Eres una muñeca pequeña. ¿Qué? Laura, que dice que ahora vamos a ir a casa, pero que va a conducir ella. ¿Qué estás diciendo? Eso que me está diciendo. Oye, también había esto en el bolsillo. ¿Qué es eso? Eso no es mío. Estaba en tu bolsillo. ¿Eso para qué sirve, Emily? Es una cara feliz. A ver. Dice que son sellos para ponerte en la mano. Emily, Emily, te voy a hacer un tatuaje. Mira. No se ve. Vamos a probártelo. Dice que es para ponerlo en las manos. Dice que si te portas bien, se te pone la carita feliz. Y si te portas mal, se pone la cara de enfadada. A ver. Mira a ver a ti cuál se te pone. A ver a mí. El de enfadada. Maldita sea. Por portarte mal. A ver a mí, corre. Chicos, qué nervios. Estas son cosas de parbolitos de su colegio o algo. Ay, me ha puesto de feliz. Eso es porque he estado jugando con ella todo el día. Si quieres que te ponga la cara feliz para que nos deje en paz, tienes que dejar que haga algo que tú no quieras que haga. ¿El qué? Como por ejemplo conducir tu coche. ¿Ella? Es lo que quiere. No, me niego. Me niego. Emily, ¿quieres conducir el coche de Laurita? A cambio nos pondrás el sello de la buena suerte, el de simpática, y ya nos dejas en paz. ¿A que sí? ¡Sí! Pues venga, rápido que tengo hambre. Chicos, que nos vamos a conducir, que nos va a llevar a casa. Dios mío, ¿dónde está la camilla? ¡El Carmex! Vamos a ver, chicos. La cosa es que nos dejamos por aquí, por el parque, todas las cosas. Voy, voy. Voy, voy. La verdad que me voy a caer. Todo por la muñeca diabólica. La voy a meter en el coche de una vez. Sus zapatos, ¿qué más? La cámara. ¿Puedes con todo? Toma, para allá va. La cámara no la tiro, que es mía. Nos hemos hecho un montón de fotos aquí en los columpios con Emily. Bye. Espera, Laurichi. No conduzcas con ella, está ahí la policía. No conduzcas con ella. No. 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 Gracias por ver el video.